Buenas tardes amigos, se bienvenido a un nuevo al general, también un fuerte abrazo desde la ciudad de México Ah perdón, son buenos días, el día de hoy llegó la nueva actualización, ya tenemos todo lo nuevo listo para probarlo junto contigo Así que coloca en los comentarios que opinas de esta actualización, que datos has visto en la actualización Porque más tarde o el día de mañana vamos a asumir el resumen de que debes de hacer para aprovechar la actualización amigo mío Se bienvenido, obviamente regalame un hermoso like si te gusta este tipo de comentario Y cualquier duda que tengas, por favor, por favor, házmela saber en los comentarios que yo estoy 100% gustoso de estarte respondiendo Entonces bienvenido al canal, obviamente muchas gracias por estar y hoy comenzamos porque te voy a enseñar todo lo nuevo Recuerda amigo que si vas a realizar una compra dentro de la webshop de War Robots ahorita que salió todo lo nuevo Utiliza el código WILLIAMS7PZ para apoyar este canal Una vez que coloques tu ID te va a preguntar que autor quieres apoyar Ahí debes de colocar WILLIAMS7PZ Te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que vayas de forma segura a la webshop y utilices WILLIAMS7PZ Pues muy bien amigo, ya llegó la nueva actualización Y aquí tenemos en el hangar lo que viene siendo el nuevo robot que en este caso se llama Raptor Este es el nuevo robot, ahí está, lo tenemos al nivel MK2, nivel 6 Y lo que nos dice es lo siguiente, tiene una habilidad que se llama Come Splash Que Raptor salta en una dirección en la que avanza Es más, hoy no te voy a explicar cómo funciona, simplemente te lo voy a mostrar en acción Y tú vas a ver qué tal va este robot Raptor Su piloto también debe de estar por aquí, déjame lo busco, ahí está, se llama Gloria Herhand Lo vamos a colocar y vamos a utilizar las nuevas armas Que las armas nuevas que vinieron en esta actualización Yo digo que son como las armas Gigantua o las armas Pantagruel Que pues son de titanes, o sea literalmente siento que son esos Son de 350 metros de alcance Así que tienen un alcance considerable creo yo En cuanto a considerar que es un robot de tipo tanqueo ¿De acuerdo? Muy bien El nuevo drone lo tenemos o lo debemos de tener por aquí Lo vi por ahí en unas imágenes Es como si fuera un helicóptero Déjame ver si sí lo tenemos o no Acá está, es como si fuera un helicóptero amigo Entonces lo que vamos a hacer es evolucionarlo al nivel máximo Para que tú lo veas a su máximo nivel, a su máximo esplendor Y lo chequemos ¿De acuerdo? Ahí ya está, ya lo tenemos al nivel máximo amigos míos Ahí está Y le vamos a colocar ese nuevo drone que se llama Hawkeye Como el vengador Coloco los módulos y comenzamos Listo amigos, ya estamos en partida Vamos a utilizar a Raptor Te ofrezco una disculpa porque ya sabes Que donde yo normalmente estoy moviendo al robot Ah, su imagen es que está muy gigante Le coloqué varios módulos amplificadoras Porque quiero que corra como si fuera ratero de mi colonia Entonces, por lo que veo Si corre bastante rápido O sea, solo checate la velocidad con la que va Hasta pareciera que está como bugueado Muy bien, vamos bastante bien Está muy gigante Si es como si fuera un mini luchadorcito Está muy gigante Eso te lo puedo adelantar Vamos a ir hacia adelante amigos Porque recordemos que sus armas Con las que salió Raptor Es de distancias cortas 350 metros Desde mi punto de vista Son armas bastante Pues si Bastante de distancia Bastante corta Por lo que Hay que ir hacia acá Mira, a este no le voy a disparar amigos Vamos a saltar de nuevo Y vamos a empezar a disparar Si son como las Gragantuba No, si hacen buen daño Esta es nuestra primera incursión con Raptor No sorprendan si soy muy maleta Lo siento De hecho si soy muy maleta Lo siento mucho amigos Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo Pero no quiere decir que sea A la máquina Llevamos double kill amigos Double kill El tiempo de recarga Por lo que veo de las armas Gragantuba tipo Raptor Son muy muy rápidas El disparo Vamos a checar Es bastante potente Las armas disparan muy muy fuerte Vamos hacia atrás amigos Vamos a ver que hay por aquí Perfecto, perfecto, perfecto Bajamos Muy bien Activamos el EMP Que creo que activa EMP por ahí Vamos un nuevo más Rampage por ahí amigos Vamos muy bien Vamos muy OPs Vamos hacia el fondo Que por ahí creo que hay un Seraph Que nos está Se nos está escapando amigos Por lo que yo siento Al nuevo robot Si siento que está fuerte amigos Si siento que está bastante Bastante mamá Dolores Porque No es como que Big old legend amigos Está destrozando todo eh Está destrozando absolutamente todo Activamos el reflector Que viene por defecto Perfecto Living legend amigos No inventes Está súper mamerta esta cosa eh Está muy mamerta Vamos a ir atacando por ahí amigos Vamos hacia el fondo Es que les digo Aparte de todo Si corre como muy rápido Siento que la velocidad que tiene Es demasiada Es demasiada rápida eh Eso es lo que yo siento No sé ustedes Como lo vean Ustedes díganme ahí en los comentarios Como lo ven Creen que es rápido O creen que es lento Yo creo que es muy rápido eh Si siento que es bastante rápido Este Raptor eh Además se cura vida como no Como si no hubiera un mañana amigos Se cura vida como si no hubiera un mañana Siento que se cura demasiada vida O sea solo imaginen Tiene módulo eh Que se cura vida muy rápido Brinca Y se cura Como tal este No se cura vida perdón Pero se protege O sea Creo que está muy bestial esta cosa eh Por ahí hay un curry Ya lo cheque Vamos hacia allá A ver que tal Mira como se revienta al curry eh Como se lo come Se lo está comiendo literalmente al curry Ya hicimos el splash del mini luchadorcito Y se murió el curry Se fue al gulag Triple kill Vámonos yendo No inventes banda Como lo ven Como ven el Raptor Primeras impresiones Colóquenlo ahí en los comentarios amigos Creo que está súper potentísimo Es como si fuera un mini luchadorcito Un mini luchadorcito Mega hipertrofiado Como si le hubieran metido Eh Vitamina extra A ese mini luchadorcito amigos Siento que está demasiado potente eh Siento que está muy muy potentísimo esta cosa eh Vamos hacia acá amigos Activamos el EMP Que por defecto traemos Muy buena partida Está súper potente Que checaste Primeras impresiones Vamos a otra partida Y vamos a ver que tan bueno está Muy bien amigos Ya estamos en otra partida Recuerda Todavía no entiendo muy bien Cómo funciona el Raptor Eventualmente lo vamos a descubrir Lo que sí sé es Que cuando salta Activa ese escudo reflector Y creo que el piloto Le da chill breaker Por defecto Entonces está bastante bien Tiene un tiempo de recarga Y creo que ese vórtice Que tiene como en la arma alfa O arma pesada Perdón Es que me estoy acostumbrado A que sea como un luchador Este Le ayuda A que pueda generar Daño por área Creo que eso es más o menos Cómo funciona Estas armas Creí que eran como las tipo gargantúa Pero las he estado revisando Y no disparan a muchos robots A la vez Entonces creo que no Creo que no son como las gargantúa Pero bueno Vamos a empezar amigos Vamos a ver que tal nos va En esta partidonga Si tiene un brinco impresionante O sea Si siento que brinca bastante Y siento que está bastante fuerte O sea Eso Creo que por defecto debe de estar Es un robot nuevo Así que Es lo Es lo que menos esperamos O sea Es como que Lo de cajón Lo de cajón Lo que ya todos sabemos Miren Chéquense Bastante buena Bastante buena Mira Me encontré a Lecarlitos Lecarlitos también es Creador de contenido Seguramente trae su raptor Él ahí Muy buena Muy buena Lecarlitos Por ahí Vamos allá amigos Y vamos a probar Nuestras armas Miren Por ahí hay un Ultimate A un Junt Creo que se llama Es que siempre Siempre se me olvidan los nombres Lo siento amigos Bien bien Vamos por ahí Vamos bastante bien Perfecto Perfecto Activamos el Las están de ellos Muy bien por ahí Miren lo bueno es De que casi no nos bajan Nada de vida La vida que nos bajan Es mínima O sea Eso creo que es bastante bueno Eso le permite Al mini luchadorcito Alias raptor Tanquear un poquito Más de daño Lo cual está bastante Bastante bien Miren Aquí empezamos a activar esto Y según yo Cuando cae Hace como un daño adicional Según yo Eso es lo que tengo Entendido O lo que vi Ahí está Y Este tiene el Chillbreaker Como les comenté Ahí está La double kill No Pues es que imagínense Dos raptor Porque el Ecarlito Seguramente también Trae raptor Es literal abrumador O sea Es imposible Miren Es imposible Combatir contra dos raptor Siento yo por el momento Porque acaban de salir Siento que es muy Muy complicado Combatir contra dos Eso es lo que yo siento Pero bueno Si está muy fuerte Amigos Siento que el raptor Está muy muy fuerte Miren ahí está El Fenrirreno Contra el mini luchadorcito Alias raptor Si siento que está Demasiado fuerte Amigos Tu que crees Crees que está fuerte O crees que Está en un nivel normal Un nivel regular Yo creo que está Demasiado fuerte Ahí te muestro Más o menos Como funciona Contra el Fenris Y está muy muy duro Muy muy duro Tu coloca en los comentarios Amigos Que opinas Crees que está fuerte Que es un nivel normal Un nivel moderado Yo te puedo decir Está muy fuerte Literal Se siente como si fuera Un luchador bebé Y siento que Va a estar muy fuerte En las siguientes Actualizaciones Primeras impresiones De raptor La verdad es Que si me deja Con el sabor de boca Como yo esperaba Muy muy potente Un mini luchadorcito Tu coloca en los comentarios Amigos Bienvenido A la actualización De Spectre Que tengas un bonito día Una excelente tarde Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!